Al encontrarte, siguiendo mi camino, quise atraparte, la noche esta conmigo Tu sueño irreal, bello inmortal, y los sentidos se me van, quiero gritar, tu cuerpo tocar Y cuando bailas, me prendo contigo, cuando explotamos, los dos uno mismo Y cuando bailas, me prendo contigo, cuando explotamos, los dos uno mismo Y cuando bailas, te siento conmigo Sueño irreal, bello inmortal, y los sentidos se me van, quiero gritar, tu cuerpo tocar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ay, me encontré, siguiendo mi camino Quise atraparte, la noche está conmigo Sueño irreal, bello inmortal, y los sentidos se me van Quiero gritar, tu cuerpo tocar Y cuando bailas, me prendo contigo Cuando explotamos, los dos uno mismo Run 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 Soy mi real, bello y mortal Y los sentidos se me van Quiero brindar, tu cuerpo tocar Al encontrarte, siguiendo mi camino Quise atraparte La noche está conmigo Tu sueño irreal, bello y mortal Y los sentidos se me van Quiero gritar, tu cuerpo tocar Y cuando bailas Me prendo contigo Cuando explotamos Los dos uno mismo Y cuando bailas Te siento conmigo De noche bailamos Sentimos, volamos Juntos A la eternidad 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!